¿Listos muchachos? 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieren escuchar una técnica más? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Otra! 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 Ok, vamos a terminar con este tema de la verdad. Mire, hemos hecho esto con el corazón. Y lo que se hace con el corazón, eso es el deseo superior. ¡Gracias! Tenemos nuestro vecino que dice calma. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias también papás por apoyar el arte de la institución. Gracias por permitir que los chicos lleven sus guitarras, lleven sus instrumentos a través del resultado. Y espero que ellos sigan haciendo muestras mucho mejor con estos futuros músicos del licenciado superior. ¡Braso para ellos! ¡Gracias!